Intro ¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator CS6 Como verán ya tengo nuevamente el Illustrator en español Disculpe los inconvenientes a los que les pude ver ocasionado por haberlo manejado en inglés tanto tiempo Ya pude hacer una corrección en mi máquina y pues ya puedo manejarlo en español Para los que sea más cómodo en español pues ya estamos otra vez Y para los que estamos en inglés pues simplemente es la traducción o trataré de decir otra vez Cuáles serán los comandos que están en inglés Bueno, para el día de hoy vamos a empezar con lo que es relleno y contorno Generalmente pues nosotros en lo que es Illustrator lo que más vamos a manejar son objetos Esos objetos tienen relleno y tienen contorno Por ejemplo este logotipo, así como ven este logotipo está hecho de rellenos Puro relleno, este a pesar de que parece un contorno realmente es un relleno Si se fijan aquí del lado izquierdo tengo esta casita que dice relleno y esta que dice trazo Trazo o contorno pues viene siendo lo mismo ¿Qué diferencia tiene? Yo por ejemplo este objeto que tengo aquí seleccionado Es un objeto sólido que tiene un contorno de color gris Yo a este le puedo poner un trazo De color negro Por ejemplo Ahí está Si se fijan ahorita le acabo de poner un trazo A este objeto Igual lo puedo hacer con este Voy a darle un color Y ya tiene un trazo Igual con las letras Todo esto ya tiene un trazo Entonces Cuando ustedes estén coloreando O estén manejando Algunos objetos Tienen que tener cuidado Cuando ustedes estén Haciendo algunos de sus proyectos Tienen que tener cuidado Que es lo que están manejando Para no confundirse Por ejemplo Tienen que darse cuenta Que aquí estos cuadros a veces está uno traslapado al otro Quiere decir que ese es el que está activo Por ejemplo Si yo agarro este Y trato de cambiarle el color de adentro Y le pongo por ejemplo un verde Lo que realmente estoy haciendo Es cambiarle el verde Al trazo o al contorno Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que seleccionar aquí Le dice relleno Y entonces Si ya puedo cambiar el relleno Por ejemplo un amarillo Entonces ya tengo Un Un objeto amarillo Con un trazo verde Por ejemplo Aquí también tenemos Estas doble flechas Que lo que hace es Intercambiar el relleno y el trazo Como pueden ver Yo puedo hacer que estar intercambiando Estos colores ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos Este que es relleno trazo por defecto Que lo que hace es Dejarlo en blanco y negro Generalmente Pues aquí tenemos Es cuando estamos dibujando por primera vez Lo que hacemos es hacer Puros objetos blanco con negro ¿Sí? O incluso Pues aquí no solo tenemos Este Colores sólidos También tenemos Eh Eh Como se llama gradientes Aquí de ejemplo Vengo de negro Al blanco O en un momento dado Ninguno Que eso quiere decir Que no tenga nada acá Y por ejemplo Lo puedo cambiar Y queda así Para repasar un poco Este Estos Estos conceptos Eh Acabo Tengo un Un pequeño proyecto Que si recordarán Algunos de sus Primeros tutoriales Que estuvimos manejando En Illustrator Pues hicimos un dibujo similar Aquí si se fijan Pues como Alguna vez Cuando fuimos niños Eh Habremos dibujado Algún Perdón Habremos pintado Algún libro De De dibujos Para colorear Para iluminar Que en este caso Pues realmente Nada más estoy manejando Los puros contornos Los puros trazos ¿A qué me refiero con esto? Que si yo por ejemplo Vamos a regresar A esto de aquí Si yo por ejemplo Quisiera ver Solo los trazos De este Logotipo Yo me puedo ir A la vista Y poner Contornear Cuando yo veo Contornear Veo todos los contornos Y veo los objetos Nada más Con sus trazos Que es muy similar A esto que tenemos aquí Aquí yo lo que tengo Es simplemente Los trazos Sin ningún color Sobre ellos Y por ejemplo ¿Qué es lo que quiero yo hacer aquí? Ahorita pues yo quiero darle Un poco de color A este oso Y hay que tener mucho cuidado Al manejar estos colores Todo esto Pues si alguna vez Alguien vio Un libro de dibujo Para aprender A dibujar Generalmente Lo que te hacen Es dibujar Ciertos Objetos Están redondos Para formar El objeto Entonces aquí por ejemplo Hice este pequeño oso Y vamos a empezar A colorearlo Si recordarán Pues yo pues le puedo poner colores Aquí Tanto con el color Las guías de color O las muestras ¿Sí? Yo por ejemplo Vamos a ponerle aquí Un café oscuro El café oscuro Se lo estoy poniendo Al relleno Y le voy a quitar Lo que es el contorno Selecciono el contorno Y se lo quito Para que esté Un poco más orgánico Entonces le damos aquí Al trazado Si en un momento dado No quieren fallar Y estar cambiando De aquí a acá Podemos utilizar también En la parte De la barra de herramientas Podemos darle click Y aquí por ejemplo Estamos cambiando Lo que es el relleno Y aquí lo que es El contorno O el trazo Entonces por ejemplo Yo aquí puedo agarrar Son los mismos colores Que tenemos ahí Voy a poner Uno un poquito más claro Y quitarle acá Directamente El trazo Entonces ya tengo Este aquí Selecciono afuera Y ya está un poquito más Orgánico Podemos hacer lo mismo Con este de aquí Lo mismo acá Con color oscuro Ah Aquí acabo de cometer Ese error Ya me voy a ir acá Y voy a relleno Y aquí se lo Por ejemplo Nos vamos aquí Rellenamos Y lo quitamos Y así lo podemos hacer Aquí por ejemplo Pues aquí Tengo lo que son Estos ojos Yo lo que voy a hacer Aquí sencillamente Simplemente voy a Intercambiar el color Igual que con estos Voy a intercambiar el color Y ya lo tengo Negro por blanco Ahora Estos de aquí Voy a seleccionar Y puedo hacer El mismo cambio Para varios Entonces por ejemplo Aquí Voy a seleccionar el blanco Y les voy a quitar El contorno Una vez que ya tengo esto Pues ya va teniendo Un poco más de forma Vamos a darle Aquí a este Ejemplo Vamos a darle El color oscuro Y a estas partes De aquí Que viene siendo Su cara Vamos a darle Un color más claro Igual que las orejas Entonces Pues aquí le ponemos El mismo color De las orejas Más claro Vamos a darle Este color Y que está sucediendo Aquí Aquí pues esto Yo lo dibujé Después de haber Dibujado la cara De haber Este Dibujado lo que son Los ojos La boca Entonces que es lo que Hacemos aquí Lo único que hay que hacer Pues vamos a agruparlo Agrupamos Le quitamos El contorno Y lo envío Hacia atrás Vamos a enviarlo Hacia atrás Organizar Enviar detrás Y esto ya quedó Atrás De lo mismo Podemos hacer esto Igual con esto Organizar Enviar detrás Y ya tenemos aquí Lo que viene siendo La cara de los ojos Tenemos aquí pues Alrededor de los ojos Podríamos llamarle Algo como los cachetes Ahora vamos a cambiar Aquí lo que es El hocico Y el hocico Vamos a darle Un color Un poquito más claro Más o menos así Quitamos el contorno Siempre trato de quitarle Los contornos Para que sea Lo más Pues similar Porque si tenemos Las líneas Pues no queda Como si fuese Un objeto Este De esa forma Entonces le quito Todo esto Pues aquí vamos a poner La nariz Negra Es simple Y la boca Podríamos ponerla También negra Por el momento Ya tenemos aquí La cara del oso Que ya quedó Bastante bien Todo esto Pues lo voy a agrupar Tratando de no agarrar Todo Lo agrupo Y puedo hacer lo mismo Recuerden que igual En tutoriales anteriores Hemos visto Como podemos copiar Hasta con la misma Con el mismo gotero Yo puedo agarrar el gotero Cuentagotas Y copiar un color O la forma Entonces aquí Pues yo ya copié Tanto que no tenga borde Como el color Igual lo podemos hacer Con esto Igual me pasó Como hace un rato Esto lo había dibujado antes Lo envío hacia atrás Organizar Enviar detrás Y la panza La coloreamos Igual De un color Más claro Y le quitamos El contorno Y hacemos lo mismo Con estas patas Podemos cambiar Quitamos el contorno Y le ponemos Un color Más oscuro Muy bien Ya tenemos Este oso Que se ve Bastante bien Si en un momento dado Ustedes se arrepienten Y pues ya no quiero Hacer un oso Digamos Común Este Lo quiero cambiar De color Por ejemplo Este Este pues lo quiero hacer No sé Un oso polar Vamos a hacerlo En blanco Entonces por ejemplo Recuerden que esto Como ya lo tengo en grupo Podemos hacer la prueba Nada más con la cara Le voy a dar doble clic Y entro A Este En la forma De separación Entonces que es lo que voy a hacer Yo aquí Por ejemplo Esto Voy a poner Digamos De un color gris No lo voy a poner Completamente blanco Voy a poner gris Acá no debe ser El mismo gris Vamos a poner Este color A este Igual con esto Y a esto Le podemos poner Un color más claro Igual que la cara Y Agrupe toda Lo que es la parte De la cara La parte de atrás Ya por ejemplo Tenemos Más o menos La forma De un Oso polar O si no les gusta Así Podemos intentar Un oso panda Igual No hay No hay leyes Que no nos dejen Hacer eso Pero aquí Ya tendríamos Que cambiar Que si hubiese contorno Porque si tenemos Cuerpos que están En blanco Pues tenemos que Intentar Que se vea Sobre algo Entonces Aquí lo que voy a hacer Es hacer esto Lo ponemos aquí Y esto lo hacemos En negro Por ejemplo Aquí lo que le voy a hacer Le voy a quitar El contorno Para que se vea Un poco más orgánico Aquí está el contorno Esto lo ponemos La cara Por ejemplo Aquí voy a Separar igual Y nada más Voy a pintar Esto es de aquí Esto es de aquí Quitamos el contorno Regresamos Y entonces Aquí lo que hay que hacer Es ponerle un contorno Blanco a este Para que resalten Los ojos Aquí lo que hacemos Es que esto Quede en blanco Igual Lo que es nada más La parte Lo que vienen siendo Los cachetes Por ejemplo Esta Para que se quede en blanco Y sin el contorno Regresamos Y aquí Esta parte De los hicos Si la podríamos Poner negra Por ejemplo Y ponerle Un contorno A la nariz De la boca Y pues ya tenemos Algo diferente Con todo esto Ustedes tienen que tener En cuenta Que colores Están manejando Y pues así Pueden hacer Diferentes combinaciones Siempre tengan cuidado Si están manejando Contorno O relleno Porque muchas veces Dependiendo De lo que ustedes Estén manejando Es lo que ustedes Les pueden hacer Esto es todo Por el tutorial De hoy Sigan mandando Sus dudas Sigan mandando Sus preguntas Y las responderemos Con mucho gusto Y nos vemos La próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima